Tenemos ya el día de hoy ocho mil 521 solicitudes ya aprobadas, 409 más que el día anterior. Aquí empieza ya, si se fijan, a separarse un poquito el tema de cuántos traíamos en trabajadoras del hogar y en trabajadores independientes. Traemos ya cinco mil 528 en trabajadores independientes y dos mil 993 en personas trabajadoras del hogar. En cuanto a estadísticas, si me hacen favor la siguiente. Igualmente, vemos que ya se separa un poquito más, un punto porcentual más de la semana pasada, el 53 por ciento han solicitado el apoyo hombres y 47 por ciento mujeres. El rango de edades sigue siendo prácticamente el más grande, entre 51 y 60 años de edad. Y las entidades federativas, se empieza a acercar Michoacán y Jalisco a las que ya habíamos estado reportando, que eran Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México. Y aquí hacerles un llamado importante, si me hacen favor de pasar a la siguiente, en cuanto a… Pues el tiempo se agota. Recordemos que este programa empezó el día 13 de mayo y su conclusión es el próximo lunes. Tenemos todavía ocho días para poder hacer la solicitud, el 15 es la fecha final de esta etapa. Y entonces, pues invitarlos a que lo hagan con tiempo, todos aquellos que estén en esta opción, ya que nos quedan sólo siete días.